¿Qué es lo que pasa, Alejandro? Dile que todavía no me levanto y que después me comunico con él. Sí, señora, con permiso. Vamos al despacho. No quiero que esta entrometida nos oiga. Vamos. El doctor podría ser un testigo muy importante. Si usted se anima a demandar a Alejandro Láez. Lo voy a demandar, inspector. Ya estuve hablando con los cifuentes y ellos también tienen razón. Siempre me animaron a hacerlo. Pero yo me acobardé estúpidamente. Pero esta vez voy a llegar a las últimas consecuencias. Porque ya no les tengo miedo a los lobos. Ya perdí el único amor que me importaba en esta vida. Y solo tengo al niño como razón y consuelo. Todo cambiaría si usted le revelara a su marido el embarazo. ¿Para que después su madre lo instigue a que me lo quiten y se repita la misma historia? Esta vez las cosas son diferentes, señora. La sangre de los labios es la misma. Y el hijo que estoy esperando crecerá lejos de ellos. Usted no tiene derecho a privarlo de un padre, señora. Piénselo bien, señora. No para reparar una injusticia, cometa otra que puede ser más grave todavía. ¿Nos vamos? Sí, debo ir al banco. Y yo a entrevistarme con Lucero Espejel. Y mis asistentes la convencieron para que me visite en mi oficina. Es cuestión de días saber en dónde está Berta, señora. Cuestión de días. Pase. Y después, ¿qué le inventaste a Mendiola para quitártelo de encima? Solo repetí la historia que le contamos a José Carlos. Pero aceptaste que el niño no era de tu mujer. Llegaste a tal extremo. Mamá, son las cosas lo que nos están rebasando. Vilma y yo podemos decir cien, mil mentiras. Pero es un hecho que no podemos controlarlo todo. Vamos a controlarlo todo, Alejandro. Y si las cosas no marchan como uno quiere, se tendrán que enderezar a como dé lugar. Para empezar, voy a negar todo lo que dijo Leonora frente a tus suegros. Será un viaje sin regreso, licenciado, ¿no? No quiero volver a México nunca. ¿Qué me quedo a hacer aquí? Ayer quise retirar dinero en el banco. Pero parece que usted ha hecho ciertos movimientos, ¿no? Movimientos legales, José Carlos. Si vamos a comenzar los trámites del divorcio, tu situación volverá a quedar como estaba. Las manos de mi madre. No hay otra alternativa. Fue una disposición testamentaria. Pues por eso me voy. No quiero que el rencor que sentía mi padre por mí siga envenenándome la vida. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes mal, mami? Fue un dolor horrible, Alejandro. Alejandro, hicimos mal en no seguir hablando con Mendiola y con el ginecólogo. En cuanto pase este lío de tus padres, te llevaré a Nueva York, mi amor. ¿Por qué engañaste a mi papá, Alejandro? Solo para ganar tiempo. Es que ellos no se van a ir de México hasta que el asunto quede perfectamente aclarado. De eso precisamente se está encargando mi mamá, Vilma. Estoy enferma por culpa de mis remordimientos. Estoy llena de náuseas por haber caído en el juego de una mujer como tu madre. Nos iremos pronto de aquí, Vilma. No tienes por qué ser tan dura con ella. Por mí, le echaría a toda la policía en sin mal. Por mí, le diría al mundo entero quién es ella. Por mí, publicaría en los periódicos que ella mató al joyero y a Gutiérrez. ¿De quién estás hablando, Vilma? ¿Por qué mencionaste al joyero y a Gutiérrez? Es mejor que no preguntes nada, José Carlos. Así que la asesina es una mujer. Por eso pudieron culpar tan fácilmente a Rosalía, ¿verdad? Todos saben que ella es la asesina. Ella solo quedó a la clínica, Alejandro. Dime lo que sabes. De lo contrario, ahora mismo le llamas Juárez. Leonora se casó con mi hijo mayor, buscando quedarse con su dinero. Después nos enteramos que ella había estado en un manicomio. Y como es natural, pues, se lo ocultamos a José Carlos. Esa mujer nos dijo que Alejandro la engañó casándose con ella. Y que la boda era falsa. Es un buen argumento para una ópera bufa. Pero, desgraciadamente, yo no puedo aplaudir la deplorable fantasía de Leonora. ¿Fantasía? ¿Piensan que semejante enredo podría producirse en la vida real? ¿Y aquí, en el seno de mi familia? No. No, doña Olga, perdóneme. Pero ustedes no pueden tomarse en serio a una mitómana. No hace falta. Yo solo estoy aquí para apresurar el divorcio. Abandoné el hogar de mi marido. No quiero pensiones ni regalitos. Y como no tuve hijos, todo será más rápido. Un hijo pudo ser la salvación de José Carlos. Pero también pudo ser la perdición de quien está frente a usted. ¿No es absurdo que una sola mujer les dé hijos a los hermanos? No sé qué opinión moral tenga usted de mí. Pero mi marido ya tiene una. Y le aseguro que no me beneficia mucho. Él se va a ir de México, Leonora. Y se irá definitivamente en cuanto acaben los trámites del divorcio. Yo también soy hombre. Y sé que José Carlos está deshecho por dentro. La mujer que disparó en el estacionamiento y mató a Gutiérrez en el hotel es doña Catalina. Comprendí. ¿Tú crees que es fácil para un hijo comprender que su madre es...? Así que Alejandro también lo sabía. Mi propio hermano también lo sabía y se quedó callado. Ha comenzado a padecer dolores muy violentos. Ella no me lo confiesa, pero yo me doy cuenta perfectamente. Se encierra en la recámara, palidece y tiene fiebres constantes. Es posible que ella no sospeche cuál es su verdadero padecimiento. Vilma está obsesionada por ser madre. Tal vez piense que esos dolores súbitos se deban a su cuadro tan especial. pero yo tendría que decirle la verdad, doctor. Por eso vine a verlo. Es posible que ella esté condenada a muerte. Es que debo quedarme con los brazos cruzados mientras la enfermedad avanza y avanza. Ya te dije que estás en tu derecho de consultar con otros médicos, Alex. Para eso tendría que decirle todo a mi mujer, doctor. Ella no es tonta. Inmediatamente se daría cuenta de que no hay tan embarazo. Yo no sé lo que esté pasando en esta casa, Edgar. Pero voy a confesarte algo. No sé quién está mintiendo de los dos. Pero... Vilma me confesó que la verdadera madre de nuestro nieto es... es Leonora. No hables con Suárez antes de hablar con tu hermana. Yo voy a hablar con quien tenga que hablar, Vilma. Ya no me digas lo que yo debo de hacer. Pero eso está bien, sí. Pero, por favor, no metas a la policía. ¿Cómo no voy a meterlo? Estoy ocupada, Gudelia. Vilma, soy yo. Por favor, José Carlos. Disimula ahora. Sí, sí, sí. Y antes de dar un paso definitivo, consúltalo con Alejandro. Ya. Pase, venía, Catarina. Gudelia no me dijo que estabas aquí, José Carlos. Vino para... para hablar sobre el asunto de Leonora. Bien. Ahora que ya sabes hasta dónde puede llegar la mala fe de la mujer que fue tu esposa. Me vas a perdonar, mamá, pero no tengo intenciones de discutir ahora. Los padres de Vilma están en México. Gracias al buen oficio de esa atrevadora. Sí, ya lo sé, mamá, ya lo sé. Hablaré después con ellos, Vilma. Yo haré lo que me toca. Qué mal hiciste en confesarle todo a tu madre. Yo me encargaré de negarlo una y mil veces más. Con un poco de dinero y de malicia se puede demostrar lo que uno quiera, doña Esperanza. Piénselo bien. No tiene nada que pensar. Y lárguese ya. Hace mucho tiempo que le perdí el miedo, señora. Fuera de mi casa. Lárguese. Lárguese. Sé que estás enterada de cosas que yo ignoraba. ¿Alguna vez me puse esa peluca en una fiesta de disfraces? Tú estabas en San Miguel y nunca lo supiste. Fue en el cumpleaños de mi madre. Sí. Llegué con esa gabardina, con la peluca y los leyes. ¿Estos lentes? Sí. ¿Y de quién fuiste disfrazada? ¿Perlusalía Mendoza? No. De tu mamá. Viviendo en tu casa, me voy obligada a hacer cosas a tus espaldas. Y si vienes aquí con todo esto, es porque debes saber ya todo lo que nunca pude confesarte. Parece mentira, Leonora, que Vilma tenga más valor que tú. La sorprendí en la sala de su casa gritando cosas espantosas de mi madre. No es tu madre, José Carlos. Yo la he querido desde niño, como si lo fuera. A pesar de lo que sabes ahora, sigues queriendo. ¿Qué importa ahora si la quiero o no la quiero? Lo que necesito es saber las razones que tuvo para matar al joyero y a Gutiérrez. Suárez insinuó que tú las conoces. El joyero y Gutiérrez sabían que ella mató a tu padre. Y lo mató poniéndole veneno en el jugo de naranja. Berta Moscoso también lo conocía todo. Y por eso doña Catalina ordenó quemar la clínica. No, no puede ser, Leonora. No puede ser. Pero en mi clase de mundo he estado viviendo entonces. Sé que no estás engañándome. Pero lo que acabo de oír es tan infernal, tan siniestro. Pero juro por su memoria que nada quedará impune. Si ella fue un monstruo con él, yo seré peor que eso todavía. ¿Podría usted tomar esta ruta? Es que no entiendo muy bien las escalas. ¿Podría explicármelas, Lucerito? Con mucho gusto, señora. Pero me gustaría más dejarle todo por escrito. ¿Tiene usted una máquina de escribir? Bueno, se lo digo porque de lo contrario tendríamos que esperar hasta el lunes para detallar el plan del viaje. Apúrate, que la señora puede llegar en cualquier momento. Ay, ¿pero qué escribo? Más o menos lo que decía el recado de Gutiérrez. No se culpe a nadie de mi muerte. Les voy a dar una lección a todos. Con los nervios que se carga. ¿Luciaron? Sí, Berta. Ya regresamos. Ah. Hola. Hola. Te tengo muy buenas noticias. A ver, Mauricio. ¿Lo lograron? Sí, aquí está el mismo error tipográfico que apareció en el recado de Gutiérrez. ¿Están seguros que doña Catalina no sospechó nada? No, ella quedó muy convencida de que realmente le queríamos organizar el viaje. Dame los teléfonos del inspector Suárez, Ucero. Dices que te dio una tarjeta cuando fuiste a verlo. Sí, voy por él. Tiene que haber una razón muy poderosa para que esa mujer hiciera lo que hizo. Pues no seré yo quien te la revele. Tampoco voy a ser yo quien ponga en manos de la policía a la mujer que me dio el ser. Alejandro, cadáverse. Es el silencio lo que más nos conviene a todos. Te voy a convencer ahora mismo. Gracias por ver el video.